Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más sobre uno de mis juguetes de colección y ahora vamos a ver otra figura más de mi colección de figuras de la serie animada My Little Pony La Magia La Amistad o My Little Pony Friendship is Magic, como quieran decirle y bueno, ahora en esta ocasión le toca a otra figura más en versión de 10 pulgadas y es la única figura junto con la de tu Alex Parkle que ya también lo ha revisado que tengo de 10 pulgadas y bueno, ahora en esta ocasión les traigo a Princesa Celestia de My Little Pony Friendship is Magic y bueno, aquí podemos ver a esta hermosa figura pony de esta maravillosa serie My Little Pony La Magia La Amistad o My Little Pony Friendship is Magic que bueno, como sabemos en estos momentos se transmite a través del canal Discovery Kids para Latinoamérica y a través del canal Discovery Family Antes Hub en Estados Unidos y bueno, podemos ver que como todos sabemos Princesa Celestia es la gobernadora del Reino de Ecuestria donde se lleva a cabo esta serie animada y también decirles que una de sus labores, las labores principales de esta poni es aparecer el sol así como la de su hermana, la Princesa Luna, lamentablemente no tengo y no he encontrado figuras de la Princesa Luna su hermana la Princesa Luna es encargada de subir y descender la luna así como ella, su habilidad es hacer aparecer el amanecer en Ecuestria y además es la mentora de la protagonista de la serie animada me refiero a Twilight Sparkle y bueno, las cuatro princesas que existen en esta serie son esta Princesa Celestia Princesa Luna, la hermana de Celestia Princesa Cadence que algún día me gustaría tener la figura de esa pony y que además es la sobrina Celestia y Princesa Twilight Sparkle que como sabemos parte siendo una unicornio hasta el final de la tercera temporada donde se convierte en a licorio y princesa y bueno, aquí podemos ver que sus patas están coronadas sus patas están coronadas aquí con este adorno de color amarillo que los tiene tanto las delanteras como las traseras tiene aquí un collar también aquí su Cutie Mark es un sol un solcito con rayos con rayos dorados y la parte del centro amarilla muy bonito bueno, su color su melena es azul es morada y roja al igual que su cola y bueno y además podemos ver que hasta tiene su corona tiene su corona aquí lamentablemente no tiene pintura es 100% color amarilla no tiene pintura esta corona la de Princesa Cadence también es totalmente color amarilla y es un alicornio porque como todas las princesas de My Little Pony son alicornios es decir, tiene alas y cuernos muy muy bonita esta pony podemos ver que sus ojos son por ejemplo rosados muy bonitos y ahora vamos a hacer un comparativo aquí está junto a Princesa Cadence Sparkle podemos ver que son exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de My Little Pony como yo y para todos los brownies los que les gusta seguir My Little Pony se la recomiendo esta figura y todas las figuras de My Little Pony también son 100% recomendables las que he revisado y bueno voy a hacerme el tiempo de adquirir otra figura más de esta fabulosa línea y bueno sigan comprando los que juntan estas figuras sigan juntando estas figuras antes de que se agoten y bueno esa ha sido mi recomendación y con esto me despido nos vemos en otro video solo espero que les haya gustado acuérdense por favor de comentar pichar en me gusta y suscribirse soy TFCOYUTF1 adiós que me fuera chao